Las aventuras de Jordiet, capítulo 3, el timbre. Cuando Jordiet le curó la pata a la zorra Vicenta se hicieron muy amigos y estuvieron un rato charlando y jugando, pero la zorra Vicenta parecía un poco triste. —Vicenta, pareces triste. Si te he curado la pata y todo, pensaba que estabas contenta. ¿Qué te pasa? —le preguntó Jordiet. —Sí, sí, estoy muy agradecida que me hayas curado la pata, pero estoy triste porque hace mucho tiempo que no veo a mi familia. —Pues yo te ayudaré a encontrar tu familia —le dijo Jordiet. —¡Ostras, de verdad! ¡Qué bien! —dijo la zorra Vicenta saltando, muy contenta de aquí para allá. Jordiet y Vicenta caminaron por bosques, montañas y ríos para llegar al poblado. —Zorra Vicenta, ¿cuánto falta? —le preguntó Jordiet. —¿Cuando empieces a escuchar música? —es que estaremos cerca —contestó. Jordiet se quedó pensativo, pero le hizo caso a Vicenta. Continuaron caminando hasta que de repente una música muy lejana comenzaba a sonar. —¡Ya estamos muy cerca! —gritó Vicenta. Caminaron unos minutos más y la música iba sonando cada vez más y más fuerte. Allí estaba el poblado más musical de todo el mundo. Donde vivían Floreta la tortuga con la tuba. Púa el erizo con la guitarra Cotonete el conejito con el tambor Y el pajarito Dent con la flauta travesera Cada instrumento suena diferente Sí, cada instrumento tiene un timbre diferente Y así podemos hacer música todo el día Estuvieron cantando, tocando y bailando Todos juntos para darles la bienvenida A Jordiete Vicenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!